Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Esta semana hablaremos sobre la Starship de SpaceX y de la investigación de las estrellas bebés cuando son expulsadas de sus guarderías. También de una gran noticia que nos pone al día en la Carrera Espacial China sobre sus descubrimientos en nuestra Luna. Hablaré sobre el agujero negro que vaga por la Vía Láctea, la cromatina que se originó en antiguos microbios hace mil millones de años y muchas noticias más. ¿Interesante verdad? Pues no te pierdas ninguna de ellas y acompáñame hasta el final. Pero antes, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones si te mola el contenido de ciencia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. La enorme Starship de SpaceX puede comenzar a volar este verano Pues sí, la Starship de SpaceX estará lista para el primer vuelo orbital en julio, según afirmó el propio Elon Musk. Aunque realmente, aún no está claro del todo, de si este vehículo gigante realmente despegará el próximo mes. Esperemos que sí. Pues bien, la Starship consta de un enorme propulsor de primera etapa llamado Super Heavy y una nave espacial de etapa superior a 50 metros. SpaceX está desarrollando este cohete para llevar personas y carga a la Luna, también a Marte y otros destinos en todo el sistema solar. La compañía ha realizado varios vuelos de prueba a gran altitud con prototipos de etapa superior de Starship desde la Starbase, que es su plataforma de lanzamiento en el sur de Texas, cerca de Boca Chica, y se está preparando para el primer vuelo de prueba orbital del sistema de transporte, algo que Elon Musk ha indicado que será en pocos días. Pues veremos. Ojalá sea así. Las estrellas bebés hacen burbujas cuando son expulsadas de sus guarderías Los astrónomos han desarrollado un nuevo modelo para simular cómo se forman y evolucionan los cúmulos de estrellas bebés, lo que ayuda a explicar cómo se crean las burbujas de gas ionizado lejos del corazón de una galaxia. Las guarderías estelares a menudo comienzan en nubes de gas de hidrógeno frío, pero las más brillantes y masivas de estas estrellas recién nacidas ionizan el gas circundante, haciéndolo demasiado caliente para permitir que se formen nuevas estrellas. Pues bien, ahora los científicos creen que las estrellas masivas dispersadas por interacciones gravitacionales dentro de estas regiones de formación de estrellas pueden perforar un agujero en el gas molecular denso en la región central, para ayudar así a que comiencen las burbujas ionizadas descentradas. Y los científicos esperan que la investigación podría ampliarse para proporcionar información sobre grupos de estrellas mucho más grandes, incorporando aún más potencia de procesamiento a este modelo. Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura agencia espacial española El Consejo de Ministros español aprobó el pasado martes la creación del Consejo del Espacio, el organismo que diseñará los estatutos y el plan de actuación de la futura agencia espacial española. Y es que el sector aeroespacial es un sector estratégico en términos globales por su peso específico en el conjunto de la producción industrial, sobre todo por el papel de tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y también por su capacidad de transformación de la economía y el mercado laboral. El Consejo del Espacio es un organismo público que dependerá del Ministerio de Ciencia e Innovación y que, gracias a esto, despegará la NASA española como parte de un plan estratégico para la recuperación y transformación económica aeroespacial, que movilizará más de 4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar así la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial. Gran noticia, ¿eh? El nuevo mapa chino desde la Luna captura características geológicas con un detalle increíble. Los científicos han creado un nuevo mapa de alta resolución de la Luna utilizando datos de las recientes misiones lunares de China. Este mapa es muy detallado y se creó utilizando datos principalmente del Programa de Exploración Lunar de China recopilados durante los últimos 15 años, y se complementó con datos de alta calidad de misiones de exploración internacionales de Estados Unidos, Japón y la India. Este estudio nos reveló capas geológicas, características estructurales y una cronología de la superficie de la Luna e incluye 12.341 cráteres de impacto, 81 cuencas de impacto, 17 tipos de rocas y 14 tipos de estructuras. ¡Brutal! Gaia logra observar estrellas desconocidas en el estudio más detallado de nuestra galaxia La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea acaba de presentar sus últimos datos, ofreciendo información nueva y mejorada de casi 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Estos resultados también permiten describir con mayor precisión insólitos terremotos estelares, la composición química o ADN estelar o los movimientos de estos astros. Y es que Gaia es una misión que tiene por objetivo crear el mapa multidimensional más preciso y completo de la Vía Láctea. Esto permitirá a los astrónomos reconstruir la estructura y la evolución pasada de nuestra galaxia durante miles de millones de años. Y gran parte de esta información proviene de los nuevos datos de espectroscopía, que es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia con absorción o emisión de energía radiante. Una técnica en la que la luz de las estrellas se divide en los colores que la componen como si fuera un arcoiris. Los datos también incluyen subconjuntos especiales de estrellas, como aquellas que cambian de brillo con el tiempo. Un agujero negro que vaga por la Vía Láctea puede ser el más pequeño detectado hasta ahora. Este agujero negro de masa estelar es probablemente uno de los 100 millones de agujeros negros solitarios de la Vía Láctea. Hablamos de un agujero negro rebelde que deambula por las rutas espaciales de nuestra galaxia y podría ser el agujero negro más pequeñito encontrado hasta ahora según una estimación de su masa. Este agujero negro se encuentra a 5000 años luz de distancia y fue descubierto gracias al telescopio espacial Hubble y el poder de la gravedad de su gravedad para actuar como una lente gravitatoria, magnificando la luz de una estrella de fondo a 19 años luz de distancia. Curioso, ¿verdad? La cromatina se originó en antiguos microbios hace entre 1 y 2 mil millones de años. Un estudio reveló que la estructura de almacenaje del ADN en las células de los organismos superiores evolucionó en un antiguo microbio ancestro común de todas las eucariotas como resultado de presiones selectivas en el entorno primordial de la Tierra. Pues bien, la cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular y esta arquitectura genética en espiral protege al ADN de potenciales daños y tiene un papel clave en regular la expresión de los genes. Un grupo de investigación reveló que esta cromatina evolucionó, como te comento, primero en antiguos microbios que, ojo, vivieron en la Tierra hace entre 1 y 2 mil millones de años. Tremendo. La colisión de un cúmulo de galaxias gigantes desencadena una gran onda de choque. Dos cúmulos de galaxias gigantes que chocaron entre sí desencadenaron enormes ondas de choque que se extendieron 1,6 millones de años luz a través del espacio. Los hallazgos revelados por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA están ayudando a los astrónomos a comprender mejor los poderosos procesos que intervienen en las colisiones entre cúmulos de miles de galaxias. Esta colisión de cúmulos estudiadas por Chandra se encuentra a 2.800 millones de años luz de distancia y es una de las tres únicas colisiones de cúmulos en el universo donde los frentes de choque son lo suficientemente brillantes como para ser estudiados con mucho detalle. Y la confirmación de que la mayor parte del calentamiento en la colisión de un cúmulo de galaxias se produce a través de choques sin colisión, permite hacer comparaciones con eventos en una escala mucho menor en nuestro propio sistema solar. El asteroide Ryugu contiene material más antiguo que los planetas Según un análisis de muestras recuperadas por la misión Ayabusa 2 de Japón, el asteroide Ryugu contiene el material más primitivo jamás estudiado en un laboratorio aquí en la Tierra, unas muestras que contienen más de 20 tipos de aminoácidos, los bloques o moléculas básicas de la vida. Y estas son las primeras moléculas orgánicas recuperadas de un asteroide en el espacio y por lo tanto, es la primera evidencia de que existen aminoácidos en asteroides allí en el espacio. Algo que es brutal, por cierto, el objetivo final de estudio es comprender cómo se formaron los compuestos orgánicos en el entorno extraterrestre, algo que nos podría ayudar a entender bastante mejor los orígenes de la vida aquí en la Tierra. Algo que es fascinante. La nave espacial Europa Clipper de la NASA da un gran paso hacia su lanzamiento en 2024. La misión Europa Clipper de la NASA está un paso más cerca de comenzar su viaje a la luna helada de Júpiter, la apasionante Europa. El cuerpo principal de Europa Clipper es un cilindro de aluminio que mide 3 metros de alto y 1,5 de ancho y está equipado con electrónica integrada, cableado y sistema de propulsión. El cuerpo de la nave espacial llegó al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California a principios de junio. Los ingenieros y técnicos ahora trabajarán en su ensamblaje, incluida la integración de los nueve instrumentos científicos de la misión, para así preparar la nave espacial para su lanzamiento en un cohete SpaceX Falcon Heavy en octubre de 2024. Por cierto, la Europa Clipper fue llamada así por los barcos mercantes oceánicos de Tres Mástiles. Y nada más por hoy. Estas son las noticias de esta semana. Brutales, ¿verdad? Dime cuál te ha gustado más en los comentarios, que siempre os leo a todos. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola la ciencia y un buen me gusta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Te dejo este vídeo que te va a encantar y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.